El uso de las ciclovías es polémico entre ciclistas, peatones y automovilistas. Hay quienes afirman que son necesarias, como Brenda, quien las utiliza todos los días y a todas horas. Hay poco, hay poca cultura vial, claro, pero poco a poco con estas acciones nos da seguridad de que no nos va a pasar nada. Y sí se usan, bueno, solamente en el centro. Otros, quienes afirman no son funcionales debido al poco o mal uso que se les da. Pues son ocupadas como estacionamiento para motocicletas o bien para colocar alguna pertenencia. Y hasta los propios ambulantes se adueñan de ellas. Pues sí. ¿Por qué? Porque no damos espacio para que pase. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué consideras que sucede? Ah, pues, falta de información a veces. Lo cierto es que existe entre la ciudadanía una falta de cultura vial. Hay ciclistas quienes no respetan el sentido de estas vías. Peatones que las invaden caminando y automovilistas que las desquician y las destruyen. La gente no tiene como el, ¿cómo le digo? La cultura o... Porque mira, es de boda. Exactamente. O sea, van por donde no deben. ¿Qué caso tiene que estén si no se usa? Exactamente. ¿No? O sea, siento que nada más reducen el espacio para los autos. La presencia de ciclistas, peatones y automovilistas en una capital como la nuestra, que se ha convertido en una de las más grandes e importantes del país, exige un desarrollo ordenado donde se incluyan todos los sectores. Con imágenes de Abel León, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.